Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Bienvenidos, bienvenidas un día más a un nuevo video. Hoy es un viernes 16, son casi las 10 de la mañana y el motivo de que estoy así fuera de casa es porque hoy es un día de cambio de look. Sí, como les he mencionado hace un par de días por mis stories de Instagram me voy a hacer un cambio de look total de mi cabello porque ya llevo varios meses con este estilo de cabello y yo creo que ya es tiempo, ya es hora de hacerme algo, algún cambio. Así que hoy ustedes me van a acompañar. Ahora me encuentro en Chamshil, Seúl. Vine a un salón de belleza que me recomendaron muchísimo. Me voy a hacer algo que está muy muy de moda en Corea de última tendencia. A ver, vamos a ver qué tal me queda, si me queda bien como yo quiero o no. Bueno chicos, ya me encuentro aquí dentro del salón de belleza, les presento a ella, se llama Han Zona, Zona es la que me va a hacer hoy mi cabello. A ver, vamos a ver cómo me queda. Hola. Me dieron una mascarilla para no manchar la mía. Ya? 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 Gracias por ver el video. Me lleven estas galletitas y un té de macho. No sé si ven que mi cabello ya se está aclarando bastante. En un ratito ya me van a llevar para lavarme el cabello. Miren cómo quedó mi cabello. Aún no es el final. Solo me han decolorado una vez y ahora me van a aplicar el color. Como se habrán dado cuenta, soy muy habladora. Ya está casi listo la parte de abajo. Y ahora me van a aplicar aquí arriba en mi cabello. Y miren, esta chica es la que me está ayudando con mi cabello hoy. Es increíble porque ella solo tiene 21 años y miren qué trabajo increíble que me está haciendo. Súper tope. Y ya terminaron de aplicarme todo. Tengo que esperar 30 minutos hasta que penetre todo en el vinte. Y ya, listo. Tengo que esperar 30 minutos hasta que penetre todo en el vinte. Así me terminaron mi cambio de look que me tomó más de 3 horas porque como ven tengo el cabello súper largo. Y luego nos fuimos a almorzar por ahí cerca porque teníamos mucha mucha hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! salió el primer plato que nos pedimos que es un flatbread de espinaca es como una pizza super delgadita bueno y así quedó mi cabello así fue el resultado de mi cambio de look no sé qué les parece a ustedes les gusta o no este es el look que está más de moda aquí en corea que se llama secret to tone dos tonos diferentes y como pueden notar aquí arriba es un color más oscuro casi negro pero aquí adentro es como un morado o un guinda yo lo veo más como un morado la verdad al principio le dije a la chica que me pintara de un color más suave que aquí adentro sea un rosado o un beige y aquí arriba un castaño oscuro casi como mi color natural pero me dijo que mejor me hacía de un color así más fuerte aquí un morado es como un rosado pero en todo más de morado y aquí prácticamente el negro así más fuerte para que me durará más tiempo porque si me pintaba de un color muy suave desde el principio se iba a quitar muy rápido el color entonces es por eso que me decidí al final por un tono así y me gusta bastante me gusta cómo quedó ayer no les pude mostrar bien el resultado de mi cabello y tampoco no les pude platicar más porque después de almorzar empezó a llover bien fuerte y nos tuvimos que regresar a casa así que ahora que el día está soleado bonito se los estoy mostrando aquí y atrás y así lo que me gusta bastante es que como dice el nombre secret to tone dos tonos en secreto cuando estoy así no se nota mucho el color de adentro se ve como si mi cabello fuera negro pero cuando me levanto así un poquito el cabello se nota bastante y bueno hoy estoy súper contenta porque no sólo estoy con mi nuevo look sino también estoy con mis nuevos outfits me puse esta chaquetita de jean y esta chumpita que es súper delgadita tampoco no es así muy abrigada perfecto para este clima y que hoy día estoy como una nueva persona bueno chicos eso fue todo muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo espero que se hayan divertido mucho mucho conmigo no se olviden de darle like y comentar en el vídeo me ayuda muchísimo también también comentenme si les ha gustado este mi nuevo look mi cambio de look sí o no ahora sí me despido nos vemos muy pronto en un próximo vídeo año